Este 20 de noviembre se realizó el acto de homenaje a Gapito Marazuela. Al encuentro acudieron segovianos y autoridades para recordar al que fue maestro del folclore. En su honor se bailaron piezas como la entradilla y la rueda, y el alcalde, Pedro Aragüetes, dedicó unas breves palabras. Hoy a Gapito cumpliría 121 años, una fecha muy señalada en el calendario de homenajes de la ciudad de Segovia, porque todos los años nos reunimos aquí, en esta Plaza del Socorro, para hacer este pequeño pero emotivo homenaje al que fuera el gran salvador de nuestro folclore, el gran investigador de nuestra cultura y el gran musicólogo Gapito Marazuela. El grupo La Esteba finalizó la tarde con una pieza tradicional. y Gracias por ver el video.